Gracias por ver el video. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Esta noche estamos en directo a través de la página de Facebook y las otras plataformas de las redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública, siempre para llevarles temas de interés en el área de la salud, la medicina y la ciencia. Y hoy tenemos una gran historia, no solamente por el tema, que es uno que está muy en boga, se trata del reemplazo de hormonas o el tratamiento o la terapia con reemplazo hormonal, pero también detrás de esta historia hay otra de éxito, como muchas en el área de la medicina y la investigación. Y una mujer empresaria que con éxito ha comenzado también a elaborar sus propios productos y tiene su propia empresa. Hablamos de Wendy Perry, quien es la CEO de Wellpell. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Un privilegio estar aquí con ustedes en esta noche. Betty, yo encantada sobre todo porque tanto en la ciencia como en la medicina, el área de la salud, las mujeres son unas campeonas y son prácticamente las mayorías en esta industria. Y qué bueno que también eres empresaria. Así que vamos a hablar sobre cómo comenzó la empresa antes de ir de lleno con cuáles son los productos que ustedes elaboran. ¿Qué hacías antes de convertirte en empresaria? Sí, bueno, Mayra, muchas gracias por esa pregunta. En efecto, yo llevo más de 26 años dedicada a la industria de la salud. Y de esos 26 años, por un espacio de 25, labore en la empresa farmacéutica Merck, donde tuve la oportunidad de tener roles de liderazgo en diversos países, incluyendo México. Y mi última responsabilidad fue como gerente general aquí en Puerto Rico para las operaciones comerciales. Ya el pasado año me tocó la dicha de jubilarme de la empresa, luego de una carrera muy productiva y de mucha satisfacción. Y es ahí donde le doy paso a mi sueño, a mi sueño de ser empresaria en el campo de la salud, un campo que me apasiona y en el que desarrollé mi carrera. Y inicié toda una búsqueda en dónde estaban los espacios, las grandes oportunidades en Puerto Rico, en este campo. Y en un momento dado, yo presidí la asociación de la industria farmacéutica y me llené de información sobre lo importante que es Puerto Rico en el campo de la manufactura de productos farmacéuticos y de biotecnología. Y eso despertó mi interés en continuar ampliando esa infraestructura, dado que Puerto Rico posee las herramientas y el recurso humano que se distingue a nivel global. Y de ahí comenzó y nació toda la idea. Claro, y una industria altamente regulada de competencia global. Una industria donde aquí se exportan quizás los 15, 17 productos farmacéuticos más importantes de todo el planeta. Así que, bueno, y son personas precisamente como tú que están al frente de esa industria y has decidido crear junto a una compañera la farmacia Welltel o la farmacéutica o la elaboradora. ¿Cuál es el nombre propio? Sí, en efecto. Perfecto. En esta búsqueda estoy con mi socia de negocio, la señora Emily Ruiz, quien es una ejecutiva en el campo de farmacias especializadas y fundó hace más de seis años su farmacia o su compounding pharmacy en Carolina, Puerto Rico. Y es ahí donde unimos esfuerzos y fundamos una empresa que el nombre corporativo es We Group, pero We Group lanza su primera marca, que es Welltel, que es un pellet de hormonas bioidénticas. Qué bien. Y vamos a hablar en breve de las hormonas bioidénticas, pero también hay que hablar de lo que son las farmacias de compounding, que son farmacias especializadas precisamente en poder hacer o mezclar los medicamentos muy a tono con las necesidades específicas del paciente y siguiendo, ¿verdad?, las instrucciones médicas, sobre todo en áreas bien importantes como el cáncer, el tratamiento oncológico y otros. En efecto, Mayra, esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de farmacias especializadas, son aquellas que atienden necesidades de enfermedades, vamos a decir, muy específicas y que el avance y la tecnología se acomoda a unas terapias más personalizadas. Dentro de ese espacio están los compounding pharmacies. El compounding pharmacy puede crear en las facilidades cumpliendo con todas las prácticas de una buena manufactura reguladas por el FDA, crear y preparar medicamentos personalizados con las dosis específicas que el médico está indicando para ese paciente. Y eso es una gran ventaja porque se atiende la necesidad de un paciente de acuerdo a la dosificación que necesita. Así que es una de las grandes diferencias entre, pues digamos, un producto farmacéutico, yo vengo de la industria farmacéutica igualmente regulada, pero en la industria farmacéutica tienes unas dosis estándares. El compounding pharmacy puede modificar y crear el medicamento con la dosis específica para ese paciente. Pues ese es el ambiente fértil, ¿verdad? El petri dish, precisamente para elaborar lo que son las hormonas bioidénticas. Hablemos de qué son y, bueno, y cómo también te familiarizas con ellas. Bueno, tengo que confesar que me familiarizó con ellas porque soy de las personas que empezó a sufrir de lo que son los efectos de un desequilibrio hormonal. Sabemos que a través de nuestra vida, tanto hombres como mujeres, las hormonas juegan un rol importantísimo en todas nuestras etapas, desde reproducción, crecimiento, todo nuestro sistema endocrino. Y personalmente, pues comencé a sentir los síntomas y las señales, en mi caso de la menopausia, aunque no solo está indicado para atender esos signos y síntomas de la menopausia. Pero en mi caso fue así y hice una investigación sobre la literatura, hice mis evaluaciones y visité a mi médico. Es bien importante que cualquier persona que experimente los síntomas o signos por desbalance o un desequilibrio hormonal, debe visitar a su médico, que es la persona que a través de una evaluación clínica, de unos laboratorios, puede hacer una evaluación de cuál es la mejor alternativa. Y las terapias de hormonas biodénticas son excelentes y proveen muchos beneficios, pero de igual manera y de manera responsable, tienen que ser indicadas para los pacientes correctos y que así lo necesiten. Claro, y qué bueno que usas la palabra pacientes, porque como bien señalas, los hombres también experimentan por cambios hormonales, quizás la andropausia o cambio de vida también en el hombre. Y ese desbalance hormonal tiene muchos efectos sobre la vida, sobre la psiquis, sobre el comportamiento del ser humano. Son las hormonas las que regulan incluso algunos de nuestros órganos, por lo tanto, es bien importante que estén en equilibrio. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas bioidénticas cuando son administradas? Sí, Mayra. En efecto, debo mencionar, ¿verdad? Y para tener una conversación balanceada, que cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, incluye otras vías de administración. Eso el médico va a hacer la evaluación, que va desde píldoras, parchos, cremas y también los pellets de hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas básicamente son compuestos creados en los laboratorios, en las farmacias de compounding, con la dosificación específica que el médico necesita para lograr una optimización en ese hombre y en esa mujer. Los pellets vienen de base natural, creados en una base vegetal. Usualmente se utiliza la base de plantas, como es la batata y la soya. Esto, lo que en cuanto a beneficios y la conveniencia, es que ayuda a liberar los niveles hormonales que comienzan desde el momento de la inserción y se empieza a manifestar en las dos, cuatro semanas luego de que se inserta el pellet. Pero esas hormonas son estrógeno y testosterona, ¿cuáles? Sí, correcto. Estamos hablando actualmente existen hormonas bioidénticas de estradiol, estrógeno o testosterona. La cantidad que se prepara en cada uno de esos pellets que resultan al final ser del tamaño aproximadamente de un grano de arroz va a depender de la dosificación que el médico le indique a ese paciente. Y eso va a depender de un examen clínico y también de laboratorio. En efecto, es importante que el médico tome en consideración cuáles son los niveles hormonales que tiene este paciente. Y no tan solo se mide los niveles de estradiol o testosterona. Hay un sinnúmero de niveles y de otros niveles de hormonas que el médico va a considerar. Tiene que descartar en esta evaluación el médico que estemos hablando de un desbalance de testosterona o estamos hablando de otras patologías que a lo mejor están mostrando estos síntomas que pudieran el paciente asumir que viene como consecuencia de la menopausia. Y en ocasiones no necesariamente. Se puede descubrir o el médico ciertamente puede identificar o diagnosticar otras patologías y en ese caso va a tomar otra ruta de acción. Por eso es importantísimo ese diálogo con el médico y una evaluación por un médico que esté experimentado en lo que es tratamientos de terapias de reemplazo hormonal. Y por eso es importante, ¿verdad? El que sea a través de la farmacia de compounding y de ustedes y otras empresas quizás similares porque se hace ajustado a ese perfil que presenta el paciente y que ya el médico ha logrado, ¿verdad? Hacer la receta o la orden médica adecuada. No se puede ir a simplemente despachar uno genérico. Correcto. Eso es correcto. Va a atender específicamente la necesidad que tiene ese paciente. Es por ello que una de las, ¿verdad? A veces una de las preguntas que surgen de pacientes y algunos médicos que comienzan dentro de lo que es el campo de terapia de reemplazo hormonal es, ah, bueno, este pellet no tiene la aprobación del FDA. Bueno, los pellets de hormonas bioidénticas al ser productos compuestos son productos, primero, que son una base natural y, segundo, que no requieren esa aprobación del FDA. Sin embargo, el producto, al ser compuesto y personalizado, no necesariamente se envía al FDA porque podrás imaginar cada vez que se formule una nueva dosificación, si tuviera que ir al FDA, pues ciertamente no podríamos brindarle ese beneficio a las pacientes. Por el otro lado, sí es importante mencionar que la terapia de pellets con hormonas bioidénticas no es nuevo. Esto surge desde temprano, desde 1930, más de 80 años, donde se ha estado utilizando con grandes beneficios y esto, pues ciertamente ha podido capturar y agrupar información que le brinda la confianza al médico una vez se certifica de que la terapia que escoge y la dosificación que escoja es la adecuada para ese paciente y minimiza los riesgos de efectos adversos. Y, Wendy, ¿de qué va a depender la formulación? O sea, si se opta por el pellet o por el ungüento o por el parcho. Sí, esto va a depender de estilos de vida del paciente, efectos adversos que haya presentado anteriormente a otras terapias o a estas mismas terapias dependiendo de la administración, si ya ha utilizado cremas, si ha utilizado anteriormente parchos, si ha utilizado píldoras o ha utilizado los pellets. Así que en ese examen y evaluación que el médico hace, si este paciente ha tenido un historial de utilización previa y ha tenido algunas reacciones, él puede considerar cuál es el mejor modo de administración. También entra en consideración el estilo de vida. Si es un paciente que puede y trabaja de manera disciplinada, quizás puede estar en una terapia que va a tomar diariamente. Pero si es un paciente que quiere buscar la conveniencia porque su vida y su agenda es cargada, pues probablemente, y si está indicado el pellet, es una mejor opción ya que a través de una pequeña incisión que hace en un procedimiento el doctor en su oficina, se inserta y puede tener beneficios entre 3 hasta 5 meses. Todo va a depender del paciente. Y va a dejar eso para lo último, pero ya que hablamos de cómo se administra, hablemos entonces de cuánta es la, digamos, la dosis o cuánto dura, digamos, la terapia y cómo es que se sobrelleva la terapia. Sí, la terapia de hormonas bioidénticas a través de pellet la administra el médico una vez ya define cuál es la dosificación que va a utilizar. Una vez los pellets le llegan al médico a su oficina y hace su cita con el paciente, se hace una incisión bastante pequeña en el área de la nalga, en la parte de arriba, cerca de la cadera. Obviamente se busca que haya un tejido bastante adiposo para poder penetrar. Es subcutáneo, se utiliza un trocar, dependiendo del tamaño del pellet, se puede variar en el tamaño del trocar y se inserta a través de esa pequeña incisión que el doctor hace en esta área que ya les comenté. Por supuesto, el doctor coloca lidocaina para adormecer el área y es un proceso que realmente es indoloro. Luego se le coloca lo que se conoce comúnmente como las, Dios mío, las cintas adhesivas que ahora no se utilizan. Las cintas adhesivas, gracias Mayra. Luego se colocan y ciertamente se le instruye al paciente a que limite la actividad física en cinco días posteriores a la incisión. Esto para evitar uno de los efectos adversos que puede ser o no efecto adverso. Algo que puede suceder es que el pellet se salga de su lugar. Así que por eso se le pide al paciente que haya, no haya actividad que pueda provocarlo. Y en el caso del ungüento o el parcho, ¿también se debe colocar en un lugar específico del cuerpo? Sí, depende de los hombres y las mujeres. En el caso de los hombres en axilas, también puede ser colocado por el área interior de los muslos. Al igual que para las mujeres existen cremas vaginales. Qué bien, pues entonces hablemos de los beneficios, ¿verdad? En un principio hablamos de que atiende el balance hormonal tanto del hombre como de la mujer, lo cual tiene muchísimos beneficios desde la claridad mental hasta sobre nuestro líbido, ¿verdad? Y nuestra actividad sexual y nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué pasa cuando uno se somete a ese tratamiento? Sí, Mayra, en efecto, los beneficios que están asociados y que han reportado los pacientes que han estado en terapias de pellets con hormonas bioidénticas, van desde mejorar su calidad de sueño, reducción en lo que es ansiedad, depresión, se ve una mayor energía, vitalidad, tiene mejor deseo sexual por el aumento de líbido que se expresa, se entiende que se hace una mejoría en densidad ósea de igual manera. Se habla también y hay diferentes artículos publicados sobre potenciales beneficios también a nivel de tiroides, a nivel cardiovascular. Así que, y estoy hablando a nivel general, ya cuando es específicamente hombres, estos son beneficios que tanto hombres como mujeres pueden obtener a través de la terapia, pero cuando hablamos de hombres también en adición pueden tener, hablamos de aumento en líbido en ambos sexos, pero también el hombre puede tener una mejor erección cuando hablamos, ¿verdad? de la parte sexual y también se ha visto aumento en masa muscular. En el caso de las mujeres también hablamos de una mejoría en la que el síntoma de resequedad vaginal, entre otros beneficios. Y en términos de, bueno, ya que tiene ese efecto sobre el hombre, ¿verdad? de aumentar la masa muscular y sobre el peso, que también a veces esas faltas de hormonas y con la menopausia hay un aumento de peso también. En efecto, eso es uno de los, vamos a decir, de los síntomas o signos que se observan durante el andropasio o la menopausia y es el aumento de peso y se ha observado que con las terapias de hormonas bioidénticas se ayuda a regular el peso. Claro está, y a mí me gustaba siempre, y es algo que hablamos siempre con los médicos, el paciente si está teniendo un estilo de vida que no está ayudando en regular ese peso, se debe instruir a hacer unos cambios en sus hábitos alimenticios, al igual que a incorporar el ejercicio. Ahora bien, el aumento en la energía usualmente facilita que ese paciente, al sentir más vitalidad, comience ese programa de ejercicio, pero es importantísimo recomendarlo porque no hay una solución mágica. O sea, ayuda a regular el peso, pero también tiene que haber una combinación de una buena alimentación y de un programa de ejercicio. Pues usted acaba de describir lo que es un tratamiento anti-aging o anti-envejecimiento, porque al mejorar todas esas áreas de nuestra vida, pues uno se sentiría 10, 15 años, 20 años quizás más joven. Sí, así es. Bueno, en efecto es porque cuando hablamos a nivel hormonal, pues las hormonas tienen un rol, que lo hablamos más temprano en la entrevista, en diferentes órganos, incluyendo también la piel. Así que al mejorar y alcanzar una optimización hormonal, podemos tener una mejor respuesta en cada uno de estos órganos y neutralizar estos efectos que se ven asociados al desequilibrio hormonal. Que hacen, a su vez, cuando hablamos específicamente a nivel de piel, que haya, digamos, un envejecimiento un poco más temprano. Así que también se pueden observar beneficios en esa dirección. Bueno, y como sabemos que en medicina no hay realmente fórmula mágica, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto es el tiempo en que se van a sentir estos efectos? ¿Y si en algún momento merman? Sí, Mayra, en efecto, esto en la terapia es un pellet que eventualmente se va a desintegrar. Así que el efecto, una vez se hace la inserción, el efecto se empieza a sentir en las dos semanas luego del procedimiento. Se alcanza ese pico en ocho a doce semanas. Y el beneficio se cubre hasta tres meses. Hay pacientes que tienen beneficios un poco más prolongados y se ha observado hasta cuatro a cinco meses. Pero usualmente ya entre el tercer o cuarto mes, ya es momento de nuevamente ir a visitar su médico para que vuelva a hacer una evaluación. De hecho, no mencioné, una vez se hace en el primer procedimiento, al mes el médico le indica nuevamente un laboratorio para poder medir cómo, qué efecto tuvo la terapia y si alcanzó esos niveles que el médico estaba esperando. Sí, que estamos hablando de un tratamiento trimestral de mantenimiento con supervisión médica en ese proceso para ver cómo van esas hormonas en el cuerpo. Correcto. Esto es un proceso continuo, es un proceso donde debe darse seguimiento y de igual manera hablar de todos los beneficios o efectos que el paciente haya experimentado durante esa terapia y tener esas conversaciones con su médico para que él continúe haciendo la mejor evaluación que beneficie al final del día la salud y la calidad de vida del paciente. No hemos hablado si hay efectos secundarios, si algún paciente puede experimentar algún efecto secundario. Mira, todas las terapias tienen efectos secundarios. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Los efectos secundarios observados con las hormonas biodénticas son bastante bajos, menos de un 2%. La mayoría de los que se han experimentado se observan por el proceso de la incisión, por ejemplo, que el pellet salga. También en pacientes que han tenido un historial de cáncer, ya que es importante, es crítico que esto sea una comunicación abierta con su médico y que el médico tenga una recomendación a su vez del oncólogo. Así que son diferentes, no es que no lo puede usar, pero es importantísimo hacer una buena evaluación. En pacientes también, por ejemplo, en mujeres, es recomendable que el médico, esa paciente tenga o el médico le haga todo un examen ginecológico y que ya tenga una mamografía reciente para que la pueda evaluar. Estaba buscando acá algunas preguntas que pueden estar llegando de los que están sintonizando, pero también se me ocurre preguntar sobre cómo se, si los planes médicos y los seguros de salud lo cubren. No, en estos momentos el producto, las terapias de hormonas biodénticas no son cubiertas por los planes médicos. En algunos casos el médico sí tiene un reembolso por lo que es el procedimiento en su oficina, pero eso va a variar de acuerdo a cada una de las aseguradoras y de los beneficios que tienen incluidos. Hay muchos mitos también sobre el uso de testosterona en la mujer. ¿Puede provocar algún tipo de problema, de efecto secundario en la mujer? Sí, Mayra, esa es una excelente pregunta porque creo que dijiste la palabra correcta, son mitos asociados a la testosterona. Sabemos que la testosterona está asociada, es una de las hormonas sexuales del hombre y hay desconocimiento sobre la mujer y la producción de la testosterona de parte de la mujer, que de hecho en los años entre los 20 y los 30, en ocasiones la testosterona se produce más que el mismo estrógeno. Sin embargo, quedan estos mitos de que si me pongo un pellet de testosterona, porque ya pasé la evaluación y el médico lo está indicando, pues mi voz se va a poner ronca, me van a salir bellos en el labio, voy a tener esas señales, ¿verdad? Y no necesariamente, porque la terapia de hormonas bioidénticas es administrada y recomendada por un médico especialista, o sea, por un médico certificado. Ese médico va a utilizar una dosis que va a llevar a la mujer o va a llevar al hombre a la dosis óptima que su cuerpo naturalmente produce. Por ende, no se deben observar estos efectos. Esos efectos se observarían si se utilizan dosis suprafisiológicas en ese paciente, pero de la manera en que se utilizan, se administran y a través de los médicos, estos efectos no deben ser observados. Por lo tanto, es importante, es para cuando se regresa a la terapia, volver a hacerse el laboratorio. Correcto, correcto. Es importante porque así el médico puede medir dónde está ese nivel. Si fue un pellet de testosterona, en dónde se encuentra ese nivel de testosterona en la mujer. Bueno, todos hemos escuchado muchísimos cuentos, ¿verdad? De los efectos de euforia, de aumento de deseo sexual en las personas que están en estas terapias. ¿Cuáles son los cuentos que a ti te llegan? O sea, ¿cuáles son las historias que más te cuentan los pacientes que utilizan estas terapias? Mira, hay de todo. Afortunadamente, la mayoría de los casos son buenos beneficios, ¿verdad? Que se comentan, pero hay historias un poco jocosas de, si es el caso de una mujer que tuvo, le indicaron un pellet de testosterona, que luego va y lleva al esposo porque necesita que el esposo esté igual que él, en cuanto a su deseo sexual. Y esto lo comparto con un poco jocoso, pero es que en efecto, si el hombre, si su pareja, fisiológicamente también está en un desequilibrio, pues pudiera tener una reducción en el líbido. Y eso es parte de lo que se escucha. Por el otro lado, la parte de energía, en mi caso, y lo digo, ¿verdad? Esto lo comparto. En mi caso, realmente fue un alivio en los sofocones y las sudoraciones nocturnas. Así que para mí eso fue sumamente importante porque verdaderamente afectaba mi calidad de sueño. Aparte que es muy incómodo esto. Pero hay diversas historias, afortunadamente, de muchos beneficios. También hay personas que han experimentado algún tipo de efecto adverso, aunque son mínimos. Qué bien. Pues para eso siempre la supervisión médica es lo más indicado. Pero sé que también hay una diversidad de estos productos bioidénticos en el mercado. Lo indicado para el paciente, por lo tanto, todo el que esté escuchando la entrevista, es que vaya al médico y luego sepa que en Puerto Rico se hacen. Que hay unas que están acá y la suya, que está en Carolina, Puerto Rico, es una de las empresas puertorriqueñas dedicadas a estas hormonas bioidénticas. En efecto, Mayra, somos la empresa puertorriqueña que está preparando y manufacturando aquí en Puerto Rico los pellets para que nuestros médicos, luego de hacer la evaluación, puedan ofrecerlos a sus pacientes. Estos pellets, como tú mencionas, son manufacturados en nuestras facilidades innovadoras de alta tecnología que cumplen con todos los parámetros de altos estándares de calidad para precisamente garantizar la seguridad y la eficacia de los pacientes. Y esto es hecho por manos puertorriqueñas, farmacéuticos expertos que tienen una trayectoria en este campo. Así que en plena confianza, Puerto Rico es un hub de manufactura farmacéutica. Aquí reside el conocimiento y la experiencia. Y con plena confianza pueden solicitar a su médico que considere la terapia de WellPell si le está indicando una terapia de hormonas bioidénticas. Pues me imagino que el próximo paso será exportar ese producto que estoy segura tendrá muchísima demanda en todas partes del globo terráqueo, pero sobre todo a nuestros países de Latinoamérica. Correcto, Mayra. Eso es uno de los proyectos que tenemos en nuestros planes. Ciertamente el campo de terapias de reemplazo hormonal no es único aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es un campo que ha estado creciendo de manera acelerada en muchos países a través de Latinoamérica. Y ya nosotros hemos iniciado conversaciones en la República Dominicana como uno de los primeros países en los que queremos también lanzar. Y de ahí continuar creciendo porque decimos, ¿verdad? Así como los productos que se manufacturan en Puerto Rico farmacéuticos, y tú dijiste 12 de los primeros 20 se hacen aquí en Puerto Rico, ¿por qué no vuelven? No solo para Puerto Rico, sino también para el mundo. Pues muchísimas gracias. Serán muchas las personas felices. Una vez se sometan a estos tratamientos, por lo menos le den una oportunidad. Muchísimas gracias, Wendy Perry, empresaria puertorriqueña y pionera en el campo de la salud y la farmacéutica en Puerto Rico. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Bueno, y al público también por su sintonía. Los esperamos en una próxima transmisión de su revista de medicina y salud pública. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com